Microorganismos intestinales podrían reducir el colesterol y prevenir enfermedades como la diabetes y la obesidad. Esta comunidad de bacterias, conocida como microbiota, también influye en el sistema nervioso. Científicos del CIVAL, Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos, aíslan bacterias a partir de productos lácteos regionales para caracterizarlos. Además, promueven el consumo de yogur, probiótico esencial para la salud. Es probable que la mayoría de nosotros, de nuestros oyentes, al pensar en microbios, piense en enfermedades, en microorganismos patógenos que inclusive pueden causarnos la muerte. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos de los que estamos rodeados y que de hecho estamos en continuo contacto, no solo no son patógenos, no son perjudiciales, sino que por el contrario son muy beneficiosos para nuestra salud. De hecho, en nuestro cuerpo estamos completamente recubiertos por dentro y por fuera, por una comunidad inmensa de microorganismos sin la cual no sería posible la vida como la conocemos. La mayor parte de estos microorganismos se aloja en nuestros intestinos y esa comunidad de microbios diversas recibe el nombre de microbiota intestinal. Estos microbios están relacionados con la estimulación del sistema inmune, cumplen funciones digestivas, nos ayudan a digerir mejor los alimentos que consumimos y a aprovechar mejor los nutrientes. Sin embargo, estos microorganismos que están en nuestros intestinos, como te indico, desde el momento de nuestro nacimiento, van a variar en su composición debido a nuestros hábitos. Por ejemplo, la alimentación es un problema actual que la mala alimentación a fuerza de comidas rápidas, muy ricas en carbohidratos, en grasas, no beneficia a esta comunidad de microorganismos y esta entonces se va empobreciendo. La consecuencia de esto es que aparecen una serie de enfermedades que conocíamos como no transmisibles, por ejemplo, la obesidad, la diabetes. Entonces, el objetivo es restablecer el equilibrio de estos microorganismos, devolverle a nuestros intestinos la diversidad de microbios que necesitan. Nosotros nos enfocamos en aislar bacterias que son benéficas a partir de diferentes productos fermentados que en nuestro caso nos enfocamos en productos de origen regional. Por ejemplo, quesos de cabra, quesos vacunos pero producidos localmente, sueros de quesería, que es un producto que en realidad es de desecho de la industria quesera, y que son muy ricos en muchas bacterias benéficas. Nosotros nos fijamos una serie de parámetros. Tenemos que saber que no nos causan ningún tipo de daño, que no son capaces de generar infecciones, de generar enfermedades. Eso se prueba todo en el laboratorio, por supuesto. Y después seleccionamos aquellas que van a cumplir con el efecto concreto que nosotros queremos lograr. Y a nosotros nos interesan aquellas que son capaces de reducir o disminuir los niveles de colesterol cérico y de lípidos en sangre, que como sabemos es la principal causa del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en todo el mundo. La búsqueda de nuestro proyecto de investigación fue promover el consumo de yogur en comunidades de nuestra provincia. Las comunidades con las que trabajamos fueron la comunidad de Aldeán, la de Mojones, la de Pozo Cavado y de Los Quiroga. Lo primero que buscamos hacer era promover, enseñar cuáles eran los beneficios del consumo de yogur, en tanto el yogur es un vehículo de microorganismos vivos que van a restablecer, como te indicaba, el equilibrio de esta microbiota que tantos beneficios nos trae. Para lograr ese objetivo trabajamos en forma conjunta con los docentes de la licenciatura en enfermería también, con estudiantes de ambas carreras, de biotecnología y de enfermería, hicimos diferentes actividades lúdicas como talleres, obras de teatro, juegos, diferentes actividades que nos permitieron llevarle a los niños de las escuelas la información necesaria para que ellos estuvieran interesados en incorporar este alimento a sus dietas. Y lo siguiente fue realizar talleres para enseñarles a fabricar el yogur en los establecimientos educativos y también en sus casas de forma segura.